¡Hola FestiFamily! Bienvenidos otro día aquí a mi canal. No vayan a pensar que no me arreglé por el video, ni mucho menos. Bueno, sí, la verdad es que también no tenía como ganas de arreglarme porque estoy súper enferma de gripe, así cañonamente. Ni siquiera tenía como que ganas de grabar, solamente quería estar como que acostada todo el tiempo. Ya saben, cuando uno está tomando medicina para la gripe, estás como zombie, como en otro mundo, como muy extraño. Pero dije, no, vamos a grabar en este segundo porque les quiero mostrar algo que se me ocurrió comprar por internet gracias a que Instagram me vendió la idea de comprarlo. Ustedes saben que luego ahí uno anda navegando por redes sociales, le sale a uno la publicidad de cosas maravillosas de la vida y dices, yo quiero tenerlo. Así que a esta señorita se le ocurrió comprar un gorro que se supone que te seca mágicamente el cabello en súper tres segundos. Bueno, no dicen cuánto tiempo, que eso es lo peor de todo. Pero se supone que te seca el cabello como súper rápido y que ya no vas a necesitar secadora nunca jamás en tu vida. Justamente estoy enferma porque en estas épocas de frío es muy complicado para mí encontrar el horario perfecto para bañarme. Si me baño en la mañana, salgo con el cabello húmedo cuando me voy a trabajar. Si me baño en la noche, me duermo con el cabello húmedo. Y no me gusta usar secadora todo el tiempo porque se me maltrata el cabello. Gripe, bienvenida seas a mi cuerpo. Gorro mágico, vamos a ver si es cierto. Pero ya no hagamos este intro más largo, vamos a ver si funciona este gorro mágico, así que vamos para allá. Ok. Lo compré en una página que se llama comovida.com.mx. Digo, la publicidad me salió directamente en Instagram y era así como de Estamos de oferta, el gorro de tu vida va a costarte de 500, de 600 pesos, perdón, a 300 pesos. Entonces yo dije, lo necesito. Así que este gorro mágico, chéquense qué es lo que promete. Dice que es súper absorbente de agua, secado rápido, ahorro de tiempo, secado de cabello 100% natural. Y que además va a proteger tu cabello ya que pues no vas a utilizar un secador, ¿no? Miren aquí como algunas especificaciones del producto que eh, X. Les voy a dejar la página en la cajita de descripción, las preguntas frecuentes y demás para que ustedes vayan, lo chequen, véanlo. Y el punto es que ahorita que lo abrí, no sé por qué sentí que he sido estafada, pero es sólo un juicio prematuro de mi parte porque no lo he usado. Pero aquí está el mentado gorro súper mágico. Yo no sé cómo esto de verdad va a secar tu cabello al instante. Me parece que el material es como de la misma tela que mi pijama, entonces como que no entiendo. Realmente yo pensaba que esta cosita iba a tener como que algo súper innovador. Ya saben, ahora con la tecnología hay tantas cosas. Pero yo pensaba que justamente iba a tener como un sistemita eléctrico que te secara el cabello, pero no, es solamente el pedazo de tela. Vamos a usarlo y vamos a ver las instrucciones de cómo utilizarlo. Número uno, inclínate para que tu cabello cuelgue hacia abajo. Ponte una toalla en la parte superior de la cabeza. Ah, que esta es como lo que le llaman la toalla. Paso número dos, envuelve tu cabello con la parte colgante. Y paso número tres, levante el lazo de seguridad sobre su cabeza y fíjelo debajo del botón de seguridad. Lo más triste es que no dice cuánto tiempo te lo tienes que dejar. Así que vamos a intentarlo. Es como si usaras una toalla normal en tu cabello. Entonces, espérense, tengo que hacer aquí unas maniobras para que ustedes lo vean. Ahora sí, ya que estamos, voy a traer todo mi cabello para acá. Ok, y en teoría, ¿cómo era? Espero que sí me estén viendo. Así. Tendría que ser así. Y tu cabello va a quedar como adentro. Vamos a envolverlo. Como si fuera toallita. Sí me están viendo, ¿verdad? Sí. Espero. Vamos a envolverlo como si fuera toallita. Y según aquí tiene esta cosa, que es para ajustarlo. Tiene aquí esto. Y lo vamos a poner en el botón. Ok. Me siento como con un turbante. Así queda. Batallé un poco para que entrara todo mi cabello. Según dice que se adapta a todo largo. Pero no creo la verdad. Porque yo no tengo el cabello tan largo. Lo tengo de un largo promedio. Así que si tú tienes el pelazo hasta la cintura, yo creo que va a ser muy complicado. También yo considero que tengo mucho cabello. He visto personas con muchísimo más cabello. Entonces siento que fue como complicado meter todo el cabello dentro de la puntita. No tengo ni idea de cuánto tiempo me tengo que esperar. Espero que no sea mucho. Porque tengo hambre. Son las 7.32. Dayana está allá abajo esperándome para cenar. Pero le dije que me esperara poquito. Viene un video en la página de internet donde meten esta cosita, así la tela, a un balde de agua y pues todo lo absorbe. Pero pues es normal, es tela. Pero, o sea, yo de verdad quiero ver cómo lo deja seco. De primera instancia les puedo decir que esto ya se siente así como húmedito. De que está agarrando como pues el agüita. Lo normal, como si te pusieras cualquier toalla. Y eso es lo que no quiero. Pero espero que de verdad esto no me vaya como a decepcionar. De que sea como cualquier toalla. Que te la pones y listo. Que no te secó nada. Y que nada más tienes que volver a esperar a que se te seque. Ya sea con secadora o secado natural. Y pues voy a esperar un rato. Yo creo que vuelvo con ustedes como en unos... ¿Qué será? ¿Qué será aceptable darle? Supone que es un secado rápido y que te da la ventaja de lo que no te da una secadora. Pues yo pienso que como unos 5 minutos, ¿no? Yo me tardo como 5 minutos con la secadora. Así que le voy a dar 5 minutos y vuelvo. Ahorita nos vemos. Bueno, ya volví. Al final le di como 15 minutos a esta cosa para funcionar. Porque sí pensé que esos 5 minutos no iban a ser nada suficientes. Así que pensé en darle otros 10 minutos más. Y ya me dio mucho frío. Así que dije, ya, basta. Me la voy a quitar. Vamos a ver cómo está. Esto se siente bastante como frío. Bueno, no bastante, pero se siente como frillito. No sé si es porque ya absorbió agua o que show. Pero espero que en 15 minutos. Esto haya sido fabuloso. Chon, 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 chon. 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 Sigue mojado. Y mucho. Lo único que se secó fue las puntas. Sí, solo las puntas. Tendré que volver a la secadora. Porque mi única esperanza era este producto. Y no funcionó. Quiero decirles que esto se siente como frío, mojadito. O sea, como que sí absorbió parte del agua. Pero como en cualquier toalla. No es algo así que tú digas, mágico, milagroso, como lo dice. Creo que me quedé ingenua. Ay, y me siento mal. Definitivamente no. Esto, que son las raíces y las puntas. Pero las puntas de este lado. Porque las de este lado no se secaron tan igual. Pero bueno, vamos a darle puntos a esto. Lo que es la raíz y las puntas. Sí se secaron. Pero como que lo importante que es como de aquí abajo hasta acá. No se secó. Definitivamente si se sacó la secadora sería mucho más rápido. Sí me daña más el cabello. Pero ya no quiero volver a enfermarme por esta situación. Quisiera yo ser una nini y vivir en mi casa todo el tiempo. Y poderme bañar a las 3 de la tarde. Para no enfermarme. Pero no puedo. Definitivamente a esto le pongo un... Ay, es que siento feo, pero le pongo un cero. De verdad, no lo compré. Nada más se van a gastar 300 pesos para esto. Ahorita me lo voy a volver a poner. Voy a ver hasta qué hora se me seca. Oh, entonces me siento toda batuela. Siento que si ya está húmedo como que no va a servir de nada. Tengo la mañana escasas 2 horas para terminar de arreglar mi demás. Entonces si esto no está listo antes de las 7 de la mañana. Que es cuando ya bajo y me preparo mi desayuno. Y hago el desayuno de Dayan y no sé qué. Que por cierto, Dayan ya está viviendo aquí conmigo. Pues ni modo. Tendré que seguir con mi estrategia de la secadora o bañarme en las noches para amanecer con el cabello seco. No, funcionó. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Como les digo que espero que les haya gustado. Porque fracasamos. Yo aquí pruebo productos. Ustedes ya saben que no lo tienen que comprar. Así que al menos espero que les haya gustado saber que no compren el gorro mágico de como vida que te seca el cabello al instante. No olvides suscribirte al canal porque es completamente gratis. Y recuerda que tengo otras redes sociales en donde también puedes seguirme y podemos interactuar más seguido. Te voy a dejar todos los links aquí abajo en la descripción del video. Así que ándale, échale un ojo. Ve a verlas. Les pido por favor su apoyo para compartir este video con todas las personitas que ustedes conozcan. Para que la FESTA Familia se vaya haciendo muchísimo más grande. Déjame saber en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría seguir viendo aquí en el canal. Y por lo pronto, con mi voz nasal, les deseo una muy linda semana. Y nos vemos aquí para el siguiente video. Bye. Bye.